Cuando estamos en el mes de agosto, me gustaría hablar de uno de los temas más importantes y menos reflejados muchas veces en el mundo del emprendimiento o menos valorados, que se trata de la importancia del descanso. Y parece una tontería, pero en una época donde todos bajamos un poco revoluciones, porque al final, quieras que no, el ritmo baja, es inevitable, pues aprender a hacerlo bien, aprender a gestionarlo, aprender a trabajar de una manera coherente, pues es muy pero que muy importante. Y en todo este camino, uno de los puntos clave, uno de los elementos que sí o sí tenemos que tener en consideración es el hecho de descansar al menos un día a la semana. No quiero que hablemos de agosto, porque agosto es un mes especial, agosto es un mes donde, bueno, yo creo que todos estamos un poquito más relajados y es importante, pero sí que quiero que hablemos de la importancia de, como mínimo, parar un día a la semana, que esto es algo que a mí me ha costado mucho aprender y que hay semanas que todavía no lo cumplo como me gustaría, pero que cada vez más lo llevo a rajatabla. Y creo que es algo que forma parte de un proceso que, si nos lo quitamos, pues será imprescindible. Y para todo ello, lo que quiero que hagamos hoy, lo que quiero que tratemos hoy, es todo lo relacionado con esa idea, ¿no? Te voy a contar un poco cómo es mi día a día, pero antes quiero recordarte una cosa, y es que puedes ir ahora mismo a las notas del programa, y ya sabes que en verano estamos publicando esto tanto en YouTube como en podcast, ¿vale?, para que lo tengas, y para mantener la actividad sin volvernos completamente locos, y la cuestión es que una de los puntos clave que tenemos que tratar es que abajo, y ahí es donde amplío todo lo que te voy contando por aquí, hay una newsletter completamente gratuita que se llama Press Start, donde cada día comparto contigo un consejo gratuito de venta, de emprendimiento, de lo que no se ve, de puertas para afuera, y personalmente creo que es el mejor contenido que hay de todos los que creamos, así que te lo dejo por ahí. Y con eso listo, con eso preparado, quiero que hablemos de la importancia de descansar como mínimo un día entero a la semana, para volver con ganas, con energía y con tal. Te voy a contar un poco lo que yo creo que es un poco la dinámica muchas veces cuando emprendemos, ¿no? Emprendemos y podemos con todo, es decir, cuando emprendemos tenemos una motivación, una energía, unas ganas, una manera de hacer las cosas donde sentimos que podemos con todo, que no hay nada que se nos resista, que no hay nada que se nos quede por delante. Y es cierto, durante un tiempo tenemos la sensación de ser superhéroes, con superenergía y que de alguna manera podemos vencer todo lo que se ponga por delante. Sin embargo, esto es finito, aunque al principio no lo parezca, y aunque al principio trabajas de lunes a domingo con la ilusión de un niño, llega un momento, y yo creo que es incluso cuando ya has dejado tu trabajo habitual y estás 100% centrado en esto, donde te das cuenta de que empiezas a estar más desmotivado, más cansado, donde por mucho que lo intentes no tienes la energía del principio, y eso es simplemente porque te estás empezando a quemar, porque forma parte del proceso, ¿no? La sensación de, oye, al principio todo es maravilloso, pero con el paso del tiempo, bueno, pues te vas viniendo abajo de manera inevitable, por decirlo, de alguna manera. Y ahí es donde empiezas a pensar en cómo descansar, cómo hacerlo bien, y entras en una dinámica donde no es fácil, pero incluso descansando, te sientes culpable, ¿no? Porque piensas, es que debería de estar trabajando, es que tengo no sé cuántas cosas que entregar, es que, es que, es que, es que, bueno, todo esto que forma parte de nuestro lenguaje habitual y de nuestra manera de comunicarnos todos los días estando ahí, ¿no? Y al final, el key de la cuestión, el punto que tenemos por aquí, es que sí, trabajar es importante, y de hecho yo creo que soy de los copywriters que más defienden la importancia del trabajo duro, del trabajo constante, del compromiso, pero para poder mantener eso, también hay que mantener todo el tema del descanso, de la relajación, de estar más tranquilos y, bueno, de una manera u otra, intentar vivir la vida de una manera mucho más relajada, mucho más tranquila y mucho más tal. Y para ello, lo que yo hice, he ido por diferentes etapas, ¿no? Ya ha sido entre parar siempre los viernes por la tarde o intentar parar un día, un sábado, ¿no? Y aunque muchas veces el cuerpo me sigue pidiendo como parar simplemente mediodía los viernes porque el viernes llego cansadísimo, me apetece tocarme las narices un rato, he aprendido a hacer ese acto de fuerza y voluntad el viernes para intentar trabajar un poquito más y el sábado dármelo siempre libre. Y te prometo que para mí esto ha sido un punto de inflexión, un antes y un después, una manera completamente diferente de hacer las cosas. Y es que parece que no, pero simplemente el hecho de saber que el sábado te vas a rascar la nariz hace que vivas la semana de una manera completamente diferente porque de alguna manera todo tiene un objetivo. Yo creo que no hay nada peor que estar trabajando viendo que todos los días son muy parecidos, que todos los días son iguales, que por mucho que trabajes y por muchas cosas que consigues siempre acabas como estampándote contra el mismo muro y que es vital, insisto, vital, intentar salir de ahí, intentar hacer las cosas bien, intentar hacer las cosas de una manera diferente, divertida, más disfrutable, ¿no? Porque, insisto, creo que a todos nos gusta mucho nuestro trabajo, pero para mantener ese disfrute es impepinable, y digo impepinable con toda mi boca, el hecho de descansar, el hecho de tener un equilibrio en la vida. Yo al final he intentado ir manteniéndolo tanto en el día a día como he intentado tener un poco ese día de descanso, ¿no? Y, insisto, es cierto que hay semanas donde llego tan cansado el viernes que paso de todo y digo, no, mira, prefiero trabajar el sábado y descansar el viernes, pero no es lo ideal. Lo ideal es siempre tener ese día de descanso para poder hacer lo que te dé la gana, para tirarte en el sofá, para desconectarte del ordenador, de las pantallas, de internet, y poder hacer lo que te venga en gana. Yo insisto, y al final lo que intento hacer en el día a día es que a ciertos clientes acabados, cada ciertas cosas avanzadas, intento como tocarme un rato la nariz, leer un poco, ver un poquito un capítulo de un anime, yo qué sé, trabajar un poco cualquier otra cosa, ¿no? Y, además, tengo como ciertas horas donde ya no acepto contenido profesional. Es decir, durante el día a día a lo mejor estoy programando algo y sí que puedo escuchar un podcast de negocio, de marketing, etcétera, pero a partir de las 8 de la tarde, si estoy haciendo algo, ya todo lo que consumo es contenido de ocio, de alguna forma, porque también necesito como airear esa mente que no esté pendiente de lo que tiene por delante, ¿no? Y para mí esto es súper importante, súper clave, y muchas veces no le damos la importancia que tiene. Entonces, en todo esto, lo que estamos trabajando, en lo que estamos yendo, creo que lo clave, lo vital, lo imprescindible es entender eso, que necesitas ese equilibrio. Y para mí tener el sábado libre, hoy, por ejemplo, es domingo cuando estoy grabando este podcast, pero tener el sábado libre es algo vital para decir, ostras, puedo seguir hacia adelante, puedo seguir trabajando, lo hago con ilusión, etcétera. Insisto, mi objetivo no es que solo tener el sábado libre a medio plazo, sino tener el sábado hoy domingo totalmente para poder, sí, o trabajar un ratito por la mañana y dejarle el resto del fin de semana para mí, ¿no? Pero creo que eso es un proceso que hay que ir haciendo y que no siempre es tan sencillo. Con todo esto, a lo que voy, a lo que quiero que tengas, es simplemente que sepas que, me está acordando que tengo que hablar una cosa, que no está mal descansar, que es imprescindible descansar, que tienes que descansar y que te va a hacer ser mucho, mucho, mucho más productivo. Con todo esto, cualquier duda, cualquier cosa que tengas, me la puedes dejar abajo en los comentarios, que te animo a que te obligues a descansar ese día, aunque parezca que el mundo se está cayendo, porque de verdad merece la pena. Y sobre todo, yo creo que es lo que tenemos que aprender todo, es a no castigarnos y quitarnos ese día de descanso, si luego durante la semana no ha ido todo bien, que esto es algo que a mí todavía me cuesta, pero que bueno, que forma parte del proceso. Y nada más, que te escucho en el episodio de mañana, que nos volveremos a ver, que nos volveremos a escuchar, y que si te ha gustado, deja un me gusta, suscríbete, compártelo, y todas estas cosas que hacemos también en agosto, que también son importantes, ¿vale? Nos vemos entonces. ¡Chao!